¡Muy buenas a todos chicos! Estoy aquí con Martín de MelonKicks, un placer tenerte por aquí. Bueno, para quien no lo conozca, es un diseñador profesional de zapatillas de baloncesto, también zapatillas de calle, un poquito de todo, ¿verdad?, por lo que tengo entendido. Entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña entrevista para que lo conozcáis mejor y sobre la marcha también iré viendo un poquito diseños que ha hecho, ¿vale?, para que veáis cómo trabaja. Así que, bueno, la primera pregunta Martín sería, bueno, el tema de las zapatillas, ¿cuánto tiempo más o menos te puede llevar una zapatilla hacerla? Depende un poquito de la zapatilla que sea, de los materiales que lleve, los pares que hago están entre 10 y 20 horas de trabajo. Para que no lo sepas, bueno, ya he hecho muchísimas zapatillas de jugadores ACB, ¿cuál es para ti la más especial o la que más ilusión te ha hecho hacer? Me fue muy especial hacer la de Sergio Llull, porque además iba un poquito con mensaje, o sea, estaba casi a punto de volver ya un mensaje de ánimo para él, para su vuelta, salir de la lesión esta tan fuerte que tuvo, y esa es mi ciencia muy chalefión y bueno, Lucas Donchik, también hacer unas zapatillas a Lucas Donchik, la verdad es que es una pasada. Luego ya, aparte de lo que es para un jugador concreto, a nivel de modelos de zapatillas, ¿cuál así es el que más te ha gustado hacer o trabajar? Ya sea por modelo o también por diseño, ¿cuál es así la que más te ha gustado así hacer? Una zapatilla que me gusta mucho, es complicada de pintar porque es toda de tejido, la Crazy Explosive, la alta, la alta, la que lleva el calcetín, que al final es una zapatilla baja, pero bueno, y es una zapatilla complicada de pintar, pero luego el resultado es muy bueno, entonces es de mí, además es una zapatilla que es una pasada para jugar, es de mis favoritas. Y a nivel de diseño así, de dibujo que hayas hecho y tal, ¿cuál es lo que más te ha gustado así o más te ha hecho hacer de dibujo? De los que más, yo creo que las que le hice a Lucas para los playoffs, las que iban inspiradas en KAUS, un artista que me gusta mucho, Dissected Companion, que es la mitad del muñeco, se le ven los intestinos y todo eso, y estaba inspirado en ese muñeco. ¿Qué jugador, ya sea CB o no CB, puede ser tema de la NBA, ¿no? ¿Cuál te gustaría algún día poder hacerle un diseño en la zapatilla? Yo siempre digo, el que más ilusión tengo es Pau, me hace muchísima ilusión, lo que pasa es que bueno, hay más que también les haría, de las entrevistas he nombrado a cargo, como no he nombrado a Michael Jordan o Magic, yo soy de esa época, más que más que un poco los de los de ahora. Y bueno, para temer el que no conozca mucho de este mundillo, ¿cuánto puede salir hacer una zapatilla desde cero diseñadas? ¿Cuánto más o menos el precio básico o más o menos el medio se puede gastar? Mira, los trabajos que hago de custom empiezan en 120 euros, de ahí va en función un poco de la complicación del diseño, de la zapatilla que quieras pintar, hay zapatillas que se pintan más rápido, hay otras que tardas más, entonces va en función de eso, entre 120 y 250 euros que es un poco la más cara. Claro, que luego lógicamente él puede comprar la zapatilla, que eso tiene que lógicamente hay que pagarlo, o la zapatilla que tú ya tengas por casa, limpiándola un poquito y tal. Sí, incluso una zapatilla, a lo mejor que estás un poco aburrido ya de ella, le das una vuelta y te queda como nueva. Le das una segunda vida, también se puede hacer, siempre que la zapatilla esté en buenas condiciones. Claro, que tenga suspensión bien y toda la movida, si no, no merece la pena. A no ser que la quieras tener en tu cuarto ahí de exposición, que también puede ser. Esa también es otra opción, es otra opción. Oye, que tengo mucho cariño a esta zapatilla, la hago un dibujo y la tengo de decoración. Claro. Bueno, pues soy encantado de poder entrevistarte, Martín, un placer, que espero que te vaya tan bien que... Ya no podemos terminar porque he traído una sorpresa. Ojo, ¿eh? Ojo, puede ser lo que imagino, que ya me he hablado. Algo que hemos hablado. Algo que hemos hablado. Ojo, ojo, vámonos a ver, vámonos a ver. Bueno, 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 bueno. Ojo, ojo que tenemos, ha sujetado por aquí, que tenemos, bueno, bueno, ya de por sí, el papel ya personalizado. Ojo el detalle, esto no me da cualquier tontería. Hay que cuidar los detalles. Una cosa hasta romperlo, Martín. Jajaja. Esto es como los rolles magos. A ver. Vamos a ver, porque claro, yo le di unas zapatillas Hard Volumen 2 a personalizar. Pues vamos a ver cuál ha sido el resultado. La temática, podemos decirla, era de Dragon Ball. Ah. Dragon Ball. Vamos a ver, bueno, encontramos, pues, un poquito de, bueno, el tema de Pulifira y tal, vinilo. Oye, esto está muy chulo, ¿eh? Pegatinitas. Pegatinitas. Bueno, 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 certificado de calidad. Claro. Hay que explicar un poquito los cuidados que tienes que tener con las zapatillas. Están hechas a mano. Bueno, bueno, bueno. Firmadas. Oye, ojo, ¿eh? Yo no esperaba tanto, ¿eh? Está muy chulo. La fecha en que se ha hecho, 14 de septiembre. La firma. Oye, curradísimo. Nada más la presentación. Oye, me encanta, de verdad. A ver. Eh, ¿sabéis qué nervioso? No estoy delante. A ver. Ojo que se cae. Ojo. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, espectacular. Con las tres barras de Adidas en dorado. Eh, Shenron, que era, bueno, eso era la temática, Goku y sobre todo eso que tuviera a Shenron. Bueno, 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 bueno. Esto es una chulada. Con número 15. Que además ha sido mío también. ¿Sí? No sabía. Número 15, Melon Kicks. La firma. El nombre de Aikris. Esto es un increíble resultado, ¿eh? Mmm, vale, chicos. A ver. Vale, aunque no lo parezca, eh, vaya, estoy gritando por dentro. O sea, estoy llorando por dentro porque, o sea, es, eh, vaya, espectacular la zapatilla. De verdad. En serio. Me ha encantado el resultado. Eh, bueno, lamento que igual a lo mejor no dé esa sensación, pero es que os digo, estaba muy nervioso. Y ver el resultado, la verdad es que eso, sinceramente, espectacular. Vale, chicos. Simplemente comentar ese, ese pequeño detalle porque realmente, os digo, me encanta. A pesar de que no parezca lo mejor que, que sea así. Bueno, pero esto me da a perfección, pues, el diseño que tiene la cara en volumen 2. Que es verdad que, bueno, el tema de, de los agujeritos para el tema del cordón, ¿verdad? Que le da un poquito de dificultad. Sí. Lo único que muchas veces lo que hago con los diseños es usar las propias formas de la zapatilla. De adaptar, ¿eh? Para dar un poquito más de volumen o usarlo, ¿sabes? Que tenga su, que tenga su sentido. Qué guay, bueno, ha quedado. Xenron, espectacular. Oye, me ha encantado, ¿eh? De verdad, muchísimas gracias, Martín. Espectacular el trabajazo, de verdad. Que no es muy grande, tío. Increíble, de verdad. O sea, pues, espectacular, chicos. Así que nada, chicos, si vosotros también queréis, pues, unas zapatillas personalizadas, como estas, o con vuestro diseño propio, pues os dejaré en la descripción el contacto, ¿no? Para que puedan escribirte. Y eso puede ser un diseño de cualquier cosa. O sea, de un dibujo animado, de un jugador, de ti mismo, o sea, de lo que tú quieras. Nos atrevemos con todo. Nos atrevemos con todo. Así que nada, chicos, de verdad, muchísimas gracias, Martín, por todo. Encantado de conocerte. Poder, pues, hacer esta colaboración, podemos decir. Hay Chris X Melon Kicks, ¿no? Es una colaboración. Así que nada, chicos, pues, si os ha gustado el vídeo, espero que os reventéis el botón de me gusta. He puesto comentarios para hacer cosas parecidas. Y nada, no voy a suscribiros al canal. Para no perderos nada. Y también la descripción, lo he dicho, tenéis el contacto de Martín, de Melon Kicks, y también su canal de YouTube, que también es un canal donde enseña un poquito, pues, como trabaja y demás. Así que nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chavales. Chau. 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 She channel.